hola qué tal gente acá estoy otra vez más con un vídeo para el canal como en esta ocasión les vengo a traer una partida de clasificatoria en esta ocasión quiero probar qué tan buena es la habilidad de el djk en esta ocasión como saben le han hecho como quien dice un aumento de su potencial y como he visto que en muchas partidas que jugaba un clásico la barra de vida sube muy rápido como ven ahí está subiendo demasiadamente rápido quiere decir que para clasificatoria va a venir muy bien si se preguntan por qué no estaba jugando clasificatoria es porque ya les he contado en otros vídeos que yo una vez subo heroico ya con eso me conformo y ahí ya me mantengo y tampoco me gusta estar jugando más partidas porque sé que hay muchas personas que están en camino heroico y yo les voy a estar estorbando como quien dice para que ellos puedan subir también ya saben que por lo general cada partida que juego me llevo unas cuantas kills y esos son unos suscriptores menos que van a poder subir heroico la visa ha preocupado tanto por mí y como saben a mí me gusta que todos puedan subir y tampoco se gana nada con estar demostrando subir aún más rango ya he subido hasta heroico dos estrellas y no he visto nada diferente así que por ese lado lo dejo por ahí tal vez en la siguiente temporada intente llegar a maestro o algo así pero tal vez no quien sabe habría que ver dependiendo como pongan lo que es la clasificación como ven acá caímos en esta parte y hemos tomado un vehículo ya vieron anteriormente que me dice valer de las catapultas ustedes saben que pueden utilizar esos aparatos para poder alejarse aún más en lo que es el mapa ya saben que la gente no llega tan rápido a estas zonas eso sí por acá van a ver que hay uno que seguro se valió de lo mismo utilizó catapultas prácticamente seguro venía detrás de mí y por eso es que por acá es donde creo que comienza a disparar al vehículo como en creo que es por aquí exactamente ahí es como si ahí está disparando ya ese seguro venía del fondo y llegó hasta acá acá vemos que está una motocicleta ya saben que es el mejor vehículo que se puede utilizar para campear de esta forma acá en el juego actualmente porque resiste los disparos y todo eso ustedes pueden ir y ver los vídeos anteriores para que vean que ahí les he traído varios top de cómo subir a heroico rápidamente utilizando todos esos métodos que yo les traigo acá en el canal y acá nada más estamos probando qué tanto es el cambio que le han puesto al djk en esta versión o esta actualización vemos acá que ya la barra está completa esto quiere decir que va a venir muy bien para lo que sería aguantar zona y habría que ver qué tanto le quita la zona porque como decían que la zona iba a quitar un poco y al parecer no yo veo que todo sigue normal y acá vamos a tomar estas cosillas que hay por ahí vemos que hay otra moto por ahí y creo que me conviene llevarme esa porque no tiene tanto como quien dice golpes porque la otra le habían pegado unos disparos creo que fue por ahí así que acá nos vamos a lootear todo lo que podamos ya saben ustedes que siempre tienen que lootearse todo lo que ustedes puedan antes de que los enemigos lleguen por esta zona en este caso no ha llegado ninguno esta zona está bastante alejada así que no ha llegado nadie ya procedemos a marcharnos y creo que por acá me voy a encontrar a alguien creo que no creo que fue más adelante aquí todavía me seguía looteando seguía cogiendo algunas cuantas cosas que más que todo habían por aquí pero cuando me procedía a ir creo que me encontré a alguien ya llegando por lo que es este lugar pero al igual me lo llevé acá vamos a tener estas cosas nos llevamos la scar que nos viene mejor ya que está evolucionada de todos esos temas también acá en el canal les he mostrado cómo pueden evolucionar ustedes las armas evolutivas sin gastar tantos diamantes igual pueden ir a ver sus vídeos están en la pestaña vídeos de este canal acá vamos a proceder a marcharnos ya a seguir como que dice andando por el mapa a ver qué podemos conseguir ya sea más luz o tal vez llevarnos a algún enemigo por delante ya ustedes saben que siempre es bueno asegurarse a mínimo una kill en cada partida para que por lo menos se puedan llevar los puntos de la partida diaria si es que están jugando la diaria y si no entonces sería llevarse otras más para poder asegurar los puntos acá vemos que está ese con la lechuga puesta acá no lo atropellamos y procedo a bajarme para darle el golpe final acá se se movió un poco en lo que es la mira ya saben que en esta actualización la sensibilidad está un poco extraña he visto muchas personas que me comentan lo mismo de que ahora está como un poco más dura algunos les quedó más suave en qué está pensando pajín el masturbador nato en qué está pensando recatarte que te estamos mirando gil que pensaste cuando ojo mira que nosotros damos repito a la jugada ya ya sé que pensaste pajín pajín en mi caso yo siento que está como más suave y por eso es que se va la mira hacia un lado así que tengo que regular un poco eso no lo he regulado actualmente porque como casi no estaba jugando partidas entonces no lo he hecho pero en cuanto ya la temporada de clasificatoria se reinicie estaré buscando un punto adecuado para mantener lo que es la sensibilidad y evitar que se me esté moviendo así tan bruscamente hacia una esquina del celular acá vamos a proceder a irnos para seguir luteando cosas ya saben que siempre es bueno andar luteándose todo lo que uno pueda para cuando toque y encontrarse con algunos enemigos poderles dar de baja en esta ocasión vemos que con este personaje no se necesita estar tomando hongos porque ustedes ven que sube demasiadamente rápido creo que sube de cuatro en cuatro antes era de uno en uno o dos o dos la barra de vida subía bastante lento en cambio ahora sube más rápido podemos ver acá que ahí está llena y en el combate que había tenido me habían bajado un poco de vida y eso no afectó prácticamente en nada así que vamos a seguir buscando cosas o buscando enemigos cualquier cosa que debe sea es buena creo que hay alguien por allá vemos que si hay alguien que va corriendo en esta parte vamos a ver si lo arrollamos sacar si lo golpeamos ahí está ya esa es una queda asegurada nos llevamos al tal peter y aquí vamos a ver qué cosas tenía vamos a ver tenía esto no tenía así como que cosas muy buenas pero ya nos dejó alguna vez si es por ahí no sé por qué se puso a correr si con esas armas ya podía defenderse yo en su lugar hubiera mínimo por lo menos puesto una pared blue pero creo que no tenía ninguna así que vamos a seguir por acá viendo a ver qué más cosas llevamos o que aquí nos llevamos por delante ya saben con la moto aquí atropellando y ya llevamos dos kills ya con esto tengo asegurada al día si quiero puedo ir a campearme por algún lado pero en esta ocasión ya saben que el método es andar dando vueltas barrio y bajo encontrando ya saben por ahí algún enemigo que ande por ahí dando papaya como dicen a ver si no lo podemos llevar rápidamente y vemos acá que hay otra motocicleta procedo a llevármela porque saben que es mejor llevarse una moto que no esté averiada a diferencia de las que andan averiadas porque si se las revientan se la van a reventar más rápido y eso va a ser un problema para todos ustedes como ven seguimos acá y vemos que no hay nadie no vemos gente pero si yo creo que hay unas paredes blue por acá entonces lo que hago es proceder a reventarlas puede que haya algún enemigo detrás de ellas pero en ocasión veo que no no hay nadie así que toca seguir toca ver qué más podemos encontrar por este lugar ya sea el dueño de esas paredes blue que habían hay más que todo la del enemigo que ganó porque hay un combate así que vamos a decir por acá en el puente lo encontramos pero van a ver que no posiblemente ese enemigo se haya ido por la tirolesa pero no me servía ir a buscarlo porque todavía no estoy en top y ya saben que si por ahí me llegan a eliminar perdería puntos eso es lo que ustedes tienen que resguardar mucho cuando andan campeando así con un vehículo que no vayan a encontrarse ningún enemigo por ahí que los vaya a eliminar rápidamente por eso tienen que cuidarse un poco en ese tema pero ya saben que si ustedes tienen mucho cuidado a la hora de andar campeando esta forma no van a tener así como que un problema muy grande eso sí si traen una moto pero si traen ya vehículos como el lamborghini o algún otro si se los puede llegar a reventar fácilmente así que vamos a seguir dando vueltas acá en el mapa esto es una cosa que no les recomiendo mucho que hagan cuando andan con un vehículo que se metan en ciudades porque posiblemente hay gente campeando dentro de las casas y ustedes saben que ahí dentro de esas casas hay gente que les puede reventar rápido el vehículo lo mejor es andar en descampado todo lo que es el área limpia del mapa son los lugares donde ustedes pueden conseguir kills fáciles porque la gente no tiene lugares a donde protegerse ellos les toca andar corriendo por todo el mapa como locos entonces ustedes pueden atropellarlos a menos de que se les pongan detrás de una piedra o un árbol eso sí les bajará un problema por ahí pero si saben hacerla para bajarse rápido y rematarlos ya es otra cosa aquí nos vamos a seguir dando vueltas por todo lo que es esta área de escampada para ver si nos encontramos algunas enemigos por ahí para sacar alguna otra kill por ahí ya con estas dos que llevo ya ya tengo asegurado los puntos de la diaria pero quiero asegurarme un poquito más ya saben que acá estoy jugando esta es la primer partida del día por eso es que también la manquea mucho y todo la manquea mucho de hecho porque siempre ustedes saben que cuando se juega la primera partida del día está uno frío a la hora de jugar por eso les recomiendo que antes de irse a jugar partidas de clasificatoria se vayan y se jueguen algunas de duelo de escuadra de clasificatoria como más que todo yo la uso para practicar no tanto para subir de puntos porque a mí de clasificatoria no me hace mucha gracia pero más que todo sirve para practicar o también pueden irse a campo de entrenamiento o también se pueden jugar algunas partidas clásicas eso sí pónganlas en solo versus escuadra así les va se les va a complicar un poco más pero cuando ustedes practican y ya llegan como que calientes a jugar las partidas de clasificatoria les va a ir bastante bien eso es una recomendación que les doy cada vez que vayan a jugar clasificatoria se jueguen unas cuantas clásicas o lo que sea pero que sea bastante complicado pónganlas en modo escuadra o dúo mínimo y así van practicando y ya después se tiran a jugar clasificatoria para que no les vaya tan mal en este caso yo no lo hice porque soy así ya ustedes saben que a mí no me gusta mucho estar perdiendo el tiempo jugando pero en ocasiones cuando quiero agarrar en serio una partida y si voy practico un poco pero como ven acá seguimos dando vuelta en todo lo que es esta área de escampada no hemos encontrado enemigos ya entramos en top ya estamos en top 17 acá si nos eliminan no perderíamos puntos pero siempre mi cometido es por lo menos quedar en un top 12 o así para poder puntuar un poco más así que vamos a seguir buscando gente por aquí ya llevamos esas dos kills por delante que nos garantizan los puntos de la partida pero siempre es bueno sumar unas cuantas más por ahí ya saben que eso es algo que le puede ayudar mucho a ustedes para que puedan sumar más puntos y todo eso y poderse llevar posiblemente hasta la victoria en cada una de las partidas acá seguimos por ese lado vemos que está esa máquina expendedora eso quiere decir que posiblemente por acá hay enemigos de ustedes saben que también donde ustedes vean los airdros o cualquier tipo de máquinas de esas que caen de arriba por medio de lo que es el avión o algo así ahí posiblemente hay enemigos también esta es otra señal como ven que se ha puesto lo que es el danger ahí posiblemente hay gente acá esa es otra seña también de que hay gente de que si hay danger es porque hay gente por ahí por esas zonas en este caso no seguir recto porque ya el danger iba a caer ahí y me podía caer alguna bomba ya saben que es otra cosa que nos pueden andar debajo de la que es el área del danger porque les cae una bomba ahí ya los eliminó donde me voy dando la vuelta por acá igual no me preocupo porque como ven estoy ya en segunda zona y prácticamente un le baja casi nada al djk lo que es esta zona eso quiere decir que en esta actualización lo mejoraron bastante bien a diferencia de las versiones anteriores que era bastante malo por dicha el cr7 ya lo sacaron ya le quitaron todo lo que era su potencial ahora quedó como quien dice hecho leña y acá nos vamos a tomar ventaja con este otro personaje eso sí yo nunca así eso sí yo nunca fui de los que usaban al cr7 de hecho yo lo compré pero nunca lo utilicé en partidas porque no me parecía un personaje justo de utilizar con eso del huevito que se metían allá dentro de todas esas cosas pero como ven acá hemos visto que hay disparos entonces quiere decir que por acá hay gente vemos que acá hay un enemigo dentro de la tormenta eso es otra cosa que quiero que vean que la gente últimamente está jugando dentro de lo que es la tormenta no ya no son casi de andar jugando de ahí lo eliminaron eso sí ya no son casi de andar jugando dentro de lo que es la zona ahora están fuera como ven acá vemos este otro enemigo lo arrollamos con la moto y posiblemente se está disparando con otro que estaba afuera pero aquí ya no me sirvió ir a buscarlo porque la zona de aquí quema mucho de hecho hay algunos que se están quedando eliminados no sé si vieron anteriormente que había algunos que quedan eliminados era por eso porque están en teniendo combates dentro de lo que es acá la tormenta como venga ya viene uno saliendo vamos a ver si lo podemos atropellar aquí lo logramos pegar le dimos por la parte del culo y no lo llevamos aquí a mis otras paredes blue y posiblemente acá hay un enemigo detrás vamos a reventarse las vemos que estaba más al otro lado está como por la piedra así que vamos a devolvernos para ver si lo podemos arrollar ya con ese serían cuatro kills vemos que está dejando un poco el cuerpo ahí lo golpeamos acá lo volvemos a repasar no pudimos entonces me bajo de la moto para rematarlo pero acá lo que hago es devolverme a buscar el vehículo la moto en este caso y volver a meterme acá lo que es la zona para seguir buscando más que el fácil es por ahí que vengan saliendo de la tormenta pero siempre es bueno que se pongan a andar bordeando para que si algún enemigo viene de fuera ustedes lo pueden arrollar y así pueden hacer una kill bastante fácil ya que los enemigos están bastante céntricos están muy bien ubicados posiblemente están campeando dentro de una casa garitas o cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar así que no les conviene mucho vemos que hay había un enemigo pero acá mi objetivo es buscar otra moto porque esta que traigo ya está rota entonces como recuerdo que anteriormente por el lado de hangar habían más entonces lo que hago es devolverme inclusive metiéndome dentro de lo que la tormenta ya saben que de por sí está no hace mucho año es hasta la casi la tercera y media cuarta zona es donde si comienza a quitar un poco vida pero igual como traigo bastantes botiquines aguantan si ustedes traen bastantes pueden aplicar este método que yo voy a utilizar aquí como para para buscar otro vehículo que no esté roto y poder seguir haciendo de las suyas por ahí en el mapa así que nos metemos acá vemos que aquí esta zona si quita bastante vida vemos allá que hay otra moto entonces toca cambiarla vamos a tomar esta otra y aquí ya como ven está quemando bastante va a más con menos como de a 5 o 10 la vida que va quitando entonces comenzamos a meter los botiquines rápidamente bien hubiera activado la habilidad del djk para que cure más rápido pero no la vi necesaria aquí ya con los botiquines nos salimos de ahí y podemos seguir buscando más kills que hayan por acá vemos que por allá hay un radar entonces quiere decir que hay gente vamos a ver ahí lo vimos vamos a devolvernos para ver si lo podemos arrollar y esta táctica que estoy utilizando ya aquí no la debería usar más que todo debería bajarme el vehículo para poder atropellar pero como ya saben que ya he sacado práctica en andar moviendo los vehículos así dentro de obstáculos entonces acá me o algo de eso vemos acá que la atropellamos pero no se murió entonces lo que vamos toca regresar al vehículo porque ya saben que tiene un escudo y eso les va a proteger a ustedes de que no los eliminen rápidamente así que acá ya nos vamos a buscar más gente vamos a ver si encontramos algunas otras skills por acá vemos que hay unas paredes de glue ahí entonces lo que hago es irme a romperlas para ver si está el enemigo por ahí acá me bajó la moto y como que se quedan trampadas y acá como me quedé dentro de la tormenta ahí el enemigo terminó eliminándome pero con este ya he quedado un buen top ya me llevé algunas cuantas kills le damos acá su like y ahora sí ya con esto hemos puntuado bastante porque nos llevamos promedio de 4 a 5 kills y ya con eso nos garantizamos todos los puntos como ven de esa partida así que como vieron ahora está aún más fácil subir heroico recuerden que en la próxima temporada va a ser mucho más fácil subir con estos cambios que han realizado dentro de lo que es el juego así que espero el vídeo les haya gustado les haya servido suscríbase al canal y creo que no siendo más me despido y sería hasta un próximo vídeo hasta la próxima y Gracias por ver el video.